Música En presentación de los estudiantes de nuestro centro politécnico Manuel Mera Castillo y como presidente del comité estudiantil de dicho centro, procedo a hacer las aclaraciones del lugar sobre diversas acusaciones hechas por parte de los integrantes del FELAVEL. En base a los profesores y alumnos de nuestro centro. Aclarando que el centro se desliga de los diversos acontecimientos que se llevaron a cabo en el día de ayer y de las acusaciones que se le imputaron a los profesores y estudiantes de dicho centro, ya que no fueron responsables del flagelo y los problemas que se llevaron a cabo en el día de ayer. Nuestras organizaciones Fuerza Estudiantil Revolucionaria, FER, y Fuerza Juvenil Dominicana, FEJD, ha querido presentarse del pueblo franco macorizano para expresar su posición sobre los sucesos que se registraron en el día de ayer en este politécnico Manuel Mera Castillo. Queremos comunicar que nuestros movimientos han estado demandando a las autoridades distritales y de las regionales de educación el cumplimiento de varias demandas que en su momento hemos sabido señalar, con las masas en las calles, siempre actuando con orden y civismo. En el día de ayer fue bochornoso lo sucedido, personas ajenas al proceso educativo y de lucha, vestidos con pantalones que expresan que no son estudiantes, que hicieron obligar a las masas estudiantes del referido politécnico para que protestaran de manera violenta y dada la negativa, emprendieron a pedradas contra estudiantes y profesores. Resultando varios lesionados, nosotros condenamos esas acciones pandálicas, alejadas de las luchas de masas, y cuyo propósito obedece más al ego de un sector que por su forma extraña de actuar ya no consiste en respaldo de las masas estudiantes. Llamamos a las autoridades competentes a que jueguen su rol y que sean sometidos y sancionados al nivel que sean necesarios esos malandrines que pusieron en riesgo la vida de toda la familia estudiantil de este centro educativo. Finalmente, queremos expresar nuestro parecer con respecto a lo sucedido el pasado 6 de mayo en la noche, en el sector Rivera de Jaya, donde fueron asesinados dos jóvenes, uno de ellos estudiante del Liceo Secundario Nocturno Juan Pablo Duarte. Como Fer y FJD, demandamos a las autoridades civiles y policiales una investigación seria que identifique a los policías asesinos de esos dos jóvenes, serio de nuestro San Francisco. Es inaceptable que la policía de Ande de gatillo alegre, quitando la vida solo por actuar como forajidos del viejo oeste, y no como demanda la ley. Desde aquí, enviamos nuestras condolencias a los familiares de los asesinados, y nos ponemos a su disposición para acompañarle en la exigencia y clamón de justicia. Sin más particularidad, muchas gracias.